Hola gente bella, los hombres me están preguntando si la infidelidad de la mujer siempre está relacionada con falta de, digamos, de la intimidad con su pareja y si está relacionada también con los enfados. Porque como he dicho en varias ocasiones, cuando la mujer quiere venganza, quiere vengarse de su marido, de su pareja, pues se encuentra formas de vengarse y una de ellas es esta, la, digamos, la, pues poner los cuernos, hay estas mujeres que lo hacen. Pero sí que es verdad que hay otro motivo y lo cual os voy a decir ahora, ¿cuál es el motivo de infidelidad que puede tener la mujer? A ver, lo que está fastidiada la pareja es una historia. Las mujeres desequilibradas, nifómanas, estas no las vamos a tocar, ¿vale? Estos ya son trastornos diferentes. El caso es que cuando una mujer, fijar chicos, ¿qué os voy a decir? Una mujer no se siente protegida por su hombre y cuando hablamos de protección, son cinco protecciones, ¿vale? Cinco protecciones y hablo de ellas en mi libro y creo que tengo algún vídeo que nombro estas protecciones también. Bien, es económica, es informativa, es sexual, bueno, el caso es que cuando se trata que la mujer no se siente protegida, no se siente escuchada, imaginaros que pasáis olímpicamente de escuchar a vuestra pareja, porque no sabéis que esto es importantísimo para una mujer. Tengo muchos vídeos que hablo sobre el tema y tenéis que escuchar y poner en práctica. Y aparece otro hombre que escucha, que escucha, que presta atención y además intenta ayudar en cierto modo, porque la mujer cuando se libera, cuando habla, es una ayuda para ella, o sea, cuando ella se libera y habla con un hombre y se siente apoyada por él y escuchada, en forma automática, no todas mujeres, a ver, chicos, repito, yo nunca jamás generalizo, pero sí que esto existe, entonces lo tenéis que saber para tener esta conciencia. Entonces la mujer se siente en la forma de agradecimiento, estas ganas de estar con este hombre a la intimidad, porque está escuchada y se siente protegida. Si en casa ni está protegida ni está escuchada, lo va a buscar fuera. Y no necesariamente porque tiene un apetito sexual por las nubes, no es necesariamente, no siempre es así, pero sale de ella, es como, ¿cómo voy a agradecer? Es mi forma de agradecerme, apetece unirme con este hombre a forma íntima. Y ya está, ya el marido ya lleva cuernos. Quiere decir que no es venganza, sino es que yo no me siento protegida, yo no me siento escuchada por mi marido y voy con otro. El resto de las mujeres que le falta, que son promiscuas y toda esta historia, estas no hemos hablado, o sea, tenéis, a veces, chicos, yo la verdad que no sé si escucháis con qué parte de cuerpo me escucháis, porque unos me ponéis, es que estás generalizando y estas que son no sé qué, no sé cuánto, yo de estas no hablo, yo os hablo de los casos que son reales donde hay una pareja donde la mujer en un principio que parecía todo bien, de pronto se encuentra con un hombre que ni habla con ella, ni le escucha, ni le presta atención, ni dice piropos y ella no puede abrirse, o sea, claro, porque dice, a mí no me vengas con tus historias, ya está, te dicen una vez, te dicen otra vez y la mujer se cierra y cuando de pronto aparece en su, en su campo, digamos, en su vida, un buen hombre que le escucha y le apoya y le intenta ayudar encima, ella ahí de cabeza, claro, pero le falta conocimiento, claro que falta conocimiento a esta mujer y a este hombre, al marido, pero hay muchas parejas que se empiezan a vivir juntos sin ningún conocimiento, hacen los patrones de toda la vida, pero el hombre, pues, no sabe que para mujer es súper importante y tiene un montón de cosas en la cabeza que a veces solo hay que escucharla, no hace falta ni poner solución a ello, simplemente escúchala, que necesita expresarse y si hay otro que lo escuche, chicos, cosa esta pasa, entonces, aprender cómo tratar a una mujer, aprender que esto es importante, ver mis vídeos, por supuesto, leer mi libro, porque os ayudará y entonces ya hay una cierta garantía que la mujer no irá con otro, porque yo os digo que incluso si vosotros dais todo en la cama, pero no hacéis otras cosas, porque la cama para la mujer, repito de nuevo, es una guinda, 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 ¿sabéis lo que es una guinda? Es una tarta, muy rica, muy rica, que eso es toda configuración de vuestra vida en pareja. Y guinda, la tarta es algo muy bonito, que se remata la tarta, que se hace más bonita y más rica, pues esto es para la mujer el sexo, la guinda. Si no es, o sea, digamos, si la tarta es chunga, es fea, está mal, no habrá guinda, eso no es una tarta, eso no se sabe ni lo que es. Entonces, esto pasa en muchas familias, o sea, que no es cuestión que vosotros sois buenos amantes, como personas y como hombre, como pareja, como sois, pues eso, esto hay que buscar. Esta es la respuesta a estos hombres que me habéis preguntado, porque la mujer, qué motivos puede tener aparte de lo que ya sabéis, ir a acostarse con otro hombre. Bueno, gente bella, nos vemos pronto. Gracias por estar y hasta el próximo vídeo. Adiós.